Fungiendo a correr like it Ay, 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 ay Quien no anda a correr like it Ay, 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 ay Fungiendo a correr like it Ay, 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 ay Yeah Quien no anda a correr like it Ay, 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 ay Whoa Se despeja like a rockin' Uh, yeah, uh, yeah, she been more rockin' Yeah Una de, una de, honey Honey, baby, nobody Ay, 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 ay Si es la que hay, pues la que hay Yeah Y Peter's on it, that's my kind Whoa Lo quiere pa' mirar el sign Ay, 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 ay Por segundida ya no hay Ay, 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 ay Oh, ay Lo beben pa' to' hay Copado y Peter con limón No quiere tan que hay Yeah Que yo no hay malas Desaprovecháis Y aunque eso quiera la ocasión Es así la aprovecháis Ay, 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 ay Lady a heavy hoy no va a portar, man Toca pelle y me vacila, tía, tía, tía Ahora es tú y la estrella constantemente She's mokin', she's mokin' west Que así que vas Mi nombre es por tu ciudad Baby, si es que lo escuche el vecino atrás Les saben crash Y si preguntan la que hay She want it, I got it Y acabo dicha Sporty crash Es partidita al solitar Yo era todo bebé Yeah, yeah Eso que tiene duplicado Yeah, yeah Oh, no, oh, no Otro cero Ruggan, si lo meto una va cero BBN Very big monetero Quieren dinero Poniendo cor en la que hay, ay, ay Ay, 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 ay Ya, que no hay cor en la que hay, ay, 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 ay Ay, 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 ay Poniendo cor en la que hay, ay, 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 ay ¡Gracias!